ofrece gobierno de tamaulipas descuentos en adeudos al itabú con el objetivo de beneficiar a la economía familiar y regularizar adeudos el gobierno del estado de tamaulipas a través del instituto tamaulipeco de vivienda y urbanismo ofrece a los beneficiarios del instituto descuentos en intereses moratorios liquidación de cuenta costo de escrituración entre otros conceptos durante el mes de enero como parte de la campaña de descuentos el organismo otorga hasta 100% de descuento en intereses moratorios así como la bonificación del 100% de una mensualidad a beneficiarios cumplidos durante el 2018 para mayor información sobre la campaña de descuentos los interesados deben comunicarse a los teléfonos 0 1 800 71 00 68 19 o al 8 34 3 18 55 00